José Antonio Hernández Fraguas recibió el bastón de mando de manos de la encargada del despacho del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Rosa Silvia Pineda, y rindió protesta como presidente municipal de esta ciudad en presencia del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, en el Teatro Macedonio Alcalá. José Antonio Hernández Fraguas, protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, la ley orgánica municipal del estado de Oaxaca, el bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, las leyes y ordenamientos que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de presidente municipal de Oaxaca de Juárez, que el municipio me ha conferido. Si no lo hiciera así, que la nación, el estado y el municipio de Oaxaca me lo demanden. Asimismo, tomó protesta a las mujeres y hombres que fungirán como regidores desde este día en el Ayuntamiento Capitalino. Durante su discurso se comprometió a ayudar a superar los grandes problemas de la ciudad, para lo que se necesita una gran disposición al diálogo, capacidad de administrar, además de honestidad y humildad para tomar decisiones. Ciudadanas y ciudadanos concejales electos para el periodo 2017-2018, protestan guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, el bando de policía y gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez, las leyes y ordenamientos que de una y otra emanen, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes de síndicos y regidores respectivamente, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión del estado y del municipio de Oaxaca de Juárez, si no lo hicieran así, que la nación, el estado y el municipio de Oaxaca de Juárez se los demande. Muchas felicidades. Hizo un exhorto a la concordia y conciliación para mantener un acuerdo permanente que permita encontrar la solución a las diferencias y atender a las demandas, pues no se puede seguir manteniendo a la ciudadanía, dijo, como víctimas y rehenes de quienes en el ejercicio de su derecho a manifestarse, violentan el derecho de los demás a la vida, salud, trabajo y libre circulación. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.